Buenas tardes, noches, muchas gracias Adriano y a todos los de la Facultad Libre, es una gran alegría estar acá, es un lugar muy inspirador, muy groso, gracias a ustedes por venir, espero que podamos compartir, discutir, intercambiar opiniones sobre estos temas. No les voy a hablar mucho de las cosas que hago, investigo antes de meternos en esto y lo que sí les pido es que aprovechando que estamos juntos, aprovechando que somos pocos, que discutan, pregunten, intervengan, hagamos una conversación lo más horizontal posible, si no tienen ganas de decir nada tampoco se sientan obligados, puedo hablar un buen rato. ¿De qué se va a tratar este seminario? Pasemos, yo lo veo en el reflejo de la ventana de allá, quizás me tenga que dar vuelta en algún momento, pero giro el micrófono, no hay problema con esto. A mí me gustaría hacer esto que ven ahí. contarles una pequeña introducción hoy sobre discursos relativos a la piratería. Hablar un poquito de la expansión de la propiedad intelectual que hubo en los últimos 30, 40 años. Y después dedicar el grueso de la reunión de hoy a contarles historias, historias de piratas, historias de acumulación de conocimientos, historias de acumulación de capital. Y quizás pensar alguna relación un poco contraintuitiva, opuesta a los discursos hegemónicos, a los discursos masivos, sobre la relación entre la acumulación de conocimientos, la piratería y el desarrollo económico. Después de esas 10, 12, 13, 15 historias, lo que nos dé el tiempo y las ganas, querría pasar hoy o mañana a hacer algunas reflexiones políticas. Políticas simples, concretas, de qué tenemos que hacer con estas enseñanzas históricas. Y en cuarto lugar, finalmente, tener algunas reflexiones teóricas. Las primeras tres partes son más bien simples, más bien chatas, más bien casi periodísticas, si quieren. La cuarta es un poco más densa en términos teóricos, porque me parece que algunas de las historias, algunas de las reflexiones que vamos a tratar de llevar adelante, nos van a traer preguntas sobre las limitaciones que tienen algunas de las teorías en boga, algunas de las teorías dominantes en términos de, gracias, de las ciencias sociales. Y quiero proponerles algunas alternativas sobre eso. Bueno, este es entonces el mapita que querría empezar a recorrer, insistiendo nuevamente en que cualquier otro camino alternativo, cualquier otra divergencia, cualquier otra discusión que surja, bienvenida, vamos por ese lado. Todo lo que está acá, o mucho de lo que está acá, lo puedo compartir por otros medios. También, como antes me decía Adriano, mucho de lo que hay acá es un poco exploratorio. Lo que van a ver es parte de un librito que estoy escribiendo y también parte de un dibujito animado, de una animación que estamos armando para tratar de tener distintas formas de comunicar algunos saberes que exceden al dispositivo libro y a los mecanismos de la conferencia, a estos mecanismos tradicionales que conocemos. Bueno, avancemos un poco. Sí, perdón, perdón. Es que lo dije justo en el momento cuando vi que te iba solo para... Una más. Uh, encima esto está todo, ¿sabés qué? Animado. Entonces cada pedacito de texto te voy a tener que pedir eso. No hay problema. Si querés, habla un rato y vos busca todo lo que necesites para los próximos minutos. Bueno, la primera cuestión es una constatación simple. Vieron que en las ciencias sociales tenemos muy pocos acuerdos, tenemos perspectivas muy divergentes, nos enojamos, nos peleamos. Pero una de las poquísimas cosas sobre las que hay alguna clase de consenso es que hay una relación entre la acumulación de conocimientos y el desarrollo económico. La gente de, déjenme decirlo así, de derecha, dice, bueno, hace falta que haya inversiones extranjeras directas, que vengan las patentes que traen las empresas transnacionales y para que así se desarrolle el conocimiento y el país crezca. Gente de otras tradiciones políticas creemos que es importante la educación pública, que haya una esfera pública, valga la redundancia, amplia, creciente, vibrante, que los saberes circulen por el cuerpo social, que haya lo que a veces se conoce como bienes públicos. Pero hay un acuerdo general en que el conocimiento es decisivo para tener sociedades mejores, sociedades más ricas, sociedades donde la gente tenga menos hambre, sea un poco más feliz, elija un poco más de su destino. Bueno, claro, el asunto es que, pasemos una. Uno de los puntos clave para ver cómo ese conocimiento que chorrea por el cuerpo social se hace carne o no, se apropia o no, genera desarrollo o no, son el conjunto de instituciones que regulan el acceso a ese conocimiento que conocemos hoy y hace no demasiados años con la expresión propiedad intelectual. La propiedad intelectual es central para regular quién se puede apropiar del conocimiento, quién no, bajo qué circunstancias, etc. En ese contexto es decisiva la discusión sobre la piratería. Es decir, sobre las apropiaciones o reproducciones o usos impagos y no consentidos de conocimientos productivos. ¿No? Si el conocimiento es importante para el desarrollo y si la propiedad intelectual regula quién accede y quién no ha conocimiento, una de las discusiones centrales es la de la piratería, la de utilizar esos conocimientos de manera no consentida, de manera y en muchos casos ilegal, en otros legal. Muchas veces tiende a asociarse la piratería con una conducta ilegal. Sin embargo, como vamos a ver en un ratito, las apropiaciones impagas de conocimiento son a veces ilegales, muchas otras veces son legales, muchas veces la piratería sucede... Gracias. Mediante legislaciones expresamente creadas para poder apropiarse de esos conocimientos por parte de los estados, por parte de los privados. Entonces, por ahora miremos a la piratería con esta idea de usos, reproducciones impagas y no consentidas de conocimientos que pueden ser legales, que pueden ser ilegales o que pueden estar en situaciones jurídicas un poco difusas, un poco ambiguas. Bueno, ahí lo que me interesaba pensar para lo que sigue ahora es cuál es la relación entonces entre desarrollo, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo en general, y piratería. Hay un discurso dominante que... Si querés pasarlas todas así no te tengo... Ahí estamos. Hay un discurso dominante que es posiblemente el que permea el sentido común que les lleva a ustedes, que dice algo así como lo que tienen ahí. La piratería es perjudicial para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son empresas que inviertan en crear conocimientos y resulta que si estas empresas no pueden apropiarse de la totalidad de los beneficios, la totalidad de la plata que genera este conocimiento, si viene otro y lo copia sin pagar, esas empresas no van a querer invertir, entonces se crea menos conocimiento. ¿No? Escucharon este tipo de razonamiento. Entonces es el discurso ampliamente dominante. Avancemos una... En base a ese discurso es que desde los años 70, mediados de la década del 70, se produjeron un conjunto de expansiones dramáticas de la propiedad intelectual. Expansiones en términos de la duración de los derechos de propiedad intelectual, en términos del alcance, de qué cosas son objeto de la propiedad intelectual y cuáles no, en términos de la jurisdicción, en qué países está vigente un alto estándar de propiedad intelectual, en términos de los litigios que hay sobre la propiedad intelectual, es decir, en términos de los juicios, en términos también de lo que tienen, primero, el término propiedad intelectual, que un conjunto de derechos sobre el conocimiento se llame en propiedad. Y la expresión conjunta de propiedad intelectual es algo terriblemente reciente que le da una fuerza jurídica muy novedosa. Entonces, en base a los discursos anteriores, el conocimiento es importante, la piratería va en contra del desarrollo, necesitamos que haya propiedad intelectual fuerte, rígida, altos estándares. Todos estos discursos, todas estas expansiones se cristalizan en estos últimos 40 años aproximadamente. Claro, el problema es que la evidencia empírica no respalda en modo alguno esos discursos. Como tantos otros discursos que nos bajan de los organismos internacionales de crédito, de las usinas mundiales, y como, al igual que en otros casos, a veces reproducen de algún modo quienes tienen una vocación progresista inconscientemente, no encontramos evidencia empírica que sostenga esto. No encontramos casos exitosos donde hay países que expandieron todo esto y acumularon conocimiento y se desarrollaron. Lo que quiero mostrarles como idea central hoy es que lo único que encuentra uno son ejemplos absolutamente opuestos a esta idea. No solo opuestos en el sentido que sería fácil, es decir, mostrar que los países que hicieron esto les fue pésimo. Opuestos en el sentido de que el desarrollo, la acumulación de conocimientos, la acumulación de capital por parte de quienes nos quieren imponer estos discursos, siguieron un camino que es el de la piratería. No hicieron lo que nos piden a nosotros que hagamos, no recorren el camino que nos sugieren que transitemos, sino uno completamente distinto. Un camino que consistió en apropiarse de manera impaga de todos los conocimientos que les fue posible. Y eso es lo que deberíamos ver en algunas historias. Pero antes, les quiero presentar un solo concepto que quizás les suene a Nietzsche, a Foucault, a Marx, un poco, pero que es una idea de este que tienen ahí, que es San Agustín, insospechado de comunista o de peronista o de cualquier otra cosa de esas, que en el año 426 escribió esto que tienen ahí. Llevan a un... Cuenta San Agustín una historia, a su vez, previa de Alejandro Magno, le llevan al emperador Alejandro Magno, un pirata, un pirata no de estos de conocimiento, sino un pirata de barquito. Lo llevan al pirata caído prisionero frente al emperador y le dicen, le dice el emperador, ¿qué te parece a vos, chorro, andar robando de mis mares? Y el pirata le responde, esto es lo que celebra o inventa San Agustín, lo mismo que a ti, solo que a mí, porque lo hago en una ruin galera, me llaman bandido, y a ti porque lo haces con una gran flota, te llaman emperador. Lo que marca San Agustín acá es esta idea de que el que tiene mucho poder pone las fronteras de la ley y que una conducta que es sustancialmente idéntica, apropiarse de manera impaga y no consentida de algo, puede ser considerada un acto real, un acto magnamino de un emperador o, por el contrario, un delito, un delito grave. Pero la conducta es la misma, el asunto es donde se pone la frontera de la ley. ¿Se entiende esto? Lo que querría contarles ahora, entonces, son historias de esta piratería imperial, historias de estos orígenes de los barquitos cognitivos que choreaban, copiaban, etc., en ruines galeras que después se han vuelto flotas imperiales y que niegan, que silencian esos pasados, esos orígenes de lo que sería delito con los códigos nuevos. Entremos, entonces, en la cita. ¿Una más? Sí, una más. Primera, arrancamos bastante atrás y después venimos a cosas más cercanas, más contemporáneas. Situémonos en siglo XV, XVI, en el siglo XV, en Venecia, 1474, aparece la primera legislación de propiedad intelectual, de lo que hoy llamamos propiedad intelectual. La primera legislación de patentes que le dan el monopolio del ejercicio de una actividad, de la utilización de un saber, a quien trajera saberes desconocidos en Venecia, que era una república marinara en ese momento. Entonces, avancemos una. Un par más, así ya queda todo esto. Si se fijan en esto que les decía, la idea de dar la patente a quien traiga algo y no a quien lo cree desde la nada, eso se reflejaba en la etimología de la palabra inventar, invenir, hacer, venir, traer, pero no crear desde la nada. Nosotros tenemos como una herencia del romanticismo, de algo que aparece mucho después, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, la idea de que inventar algo, de que crear algo, es originarlo. En ese momento no existía esa concepción, sino una completamente distinta, que es la de te damos un monopolio para ejercer una actividad o utilizar un conocimiento determinado si eso es desconocido acá. Pero no creemos que vos lo vayas a inventar. Primero, porque está Dios ahí que es el que inventa todo, que se yo, sería soberbio que vos te creas que vas a crear desde la nada. Lo que tenés que hacer es hacer venir esos conocimientos. Anda y copialos de algún otro lado, tráelos acá. Esa es la idea. Muchachos, vayan y pirateen, en otras palabras. Vayan y busquen saberes útiles, tráiganlos acá, que les vamos a dar un monopolio por diez años. Entre otros casos conocidos, esto ocurrió con Galileo, el telescopio que Galileo crea, copia, adapta, etc. Era muy similar a uno que se había desarrollado en Holanda. Entonces, esto no era visto como una picardía, como una trampa, como un choreo, sino simplemente que había determinada concepción del conocimiento y determinada concepción de la ley que estimulaba esa reproducción impaga de saberes como un mecanismo para el desarrollo. Lo mismo ocurre con el Estatuto de Monopolios Inglés del año 1623-1624, que es como la otra legislación importante de propiedad intelectual o de lo que hoy llamamos propiedad intelectual en ese periodo. Y tienen ahí una cita que no es demasiado importante, pero el punto ahí es señalar que las cortes, ese es un caso de 1691, si no me equivoco, en el que se reconocía que no importaba si se hubiera creado o desarrollado el saber por estudio o por viajes, lo importante es que fuera desconocido en el reino. Entonces, este es el primer caso. Antes del periodo industrial, la clave estaba en traer saberes desde otro lado. Las legislaciones de propiedad intelectual estimulaban lo que hoy llamamos piratería. Pero avancemos un poquito y vayamos a la revolución industrial, fin del siglo XVIII, Inglaterra. ¿Qué sucedía ahí? Bueno, seguramente asocian la revolución industrial con la máquina de vapor, un montón de productos textiles que se exportaban, etcétera. Sin embargo, uno de los secretos mejor guardados de la revolución industrial es que el impulso decisivo para que funcionara vino dado por la piratería, por la piratería de las máquinas inglesas, más precisamente por un particular sistema de patentes inglés. Avancemos un poquito. Hasta ahí. Claro, los ingleses tenían un sistema de patentes que incentivaba a que los inventores fueran a registrar sus creaciones, sus inventos, ahora sí, ya con esta idea más moderna, más romántica de el que crea desde la nada y que con eso se iban a hacer ricos. Una apelación al individuo propietario, racional, burgués, etcétera, que con su idea única salva al mundo y de paso se enriquece. Muchos inventores efectivamente fueron a tratar de patentar sus máquinas. Un historiador económico que se llama Joel Mokir dijo que el sistema de patentes inglés tuvo un doble mérito. El primero fue el de existir y el de incentivar a estos industriales a que lleven sus conocimientos, sus máquinas, sus ideas para tratar de enriquecerse, pero tuvo un segundo mérito que fue el de ser muy ineficiente, el de ser muy malo, el de que no lograran custodiar esas patentes, esas máquinas. Lo que sucedió en la práctica es que todo el mundo copiaba esas máquinas. ¿Por qué eso fue un mérito? Porque esto permitió que los industriales que producían textiles pudieran obtener esa máquina a un precio mucho más barato que el que le quería cobrar el titular de la patente y consecuentemente que pudieran venderse estos productos textiles a precios mucho más económicos y eso fue decisivo para el despegue de la revolución industrial. Si no hubiese habido sistema de patentes no hubiera habido máquinas como la spinning gen y la mule, máquinas que de hilar, de tejer, etcétera, que permitieron masificar la producción. Pero si el sistema de patentes inglés no hubiera tenido piratería, se hubiera funcionado de manera perfectamente efectiva, eficiente, si hubiera habido una policía realmente poderosa sobre esas máquinas no hubiera habido revolución industrial porque los precios que hubieran tenido esos productos hubieran sido prohibitivos para el consumo masivo. Entonces es interesante, no tengo acá el gráfico y no lo vamos a desarrollar demasiado, pero si uno ve, compara Inglaterra con Francia en fines del siglo XVIII en un montón de indicadores son similares. la diferencia grande estaba en la cantidad de patentes que había en Inglaterra y en que esas patentes curiosamente no se pudieron cuidar, custodiar y en que hubo una gran piratería respecto de ellas. Avancemos. Vamos a la tercera historia. Situémonos ahora en los Estados Unidos en el siglo XIX, industria editorial de los Estados Unidos. Avancemos una. ¿Cuál era la estrategia racional de un editor de libros en el siglo XIX en Estados Unidos? Había una ley de copyright que decía que había que pagarle a los autores estadounidenses derechos por sus obras, pero a la vez decía la ley estadounidense que es de 1791 que no había por qué pagarles a los autores de otras jurisdicciones. No había por qué legalmente pagarle a los ingleses, a los franceses, a los alemanes, etc. Entonces, ¿cuál era la estrategia racional de un editor de libros? Ustedes son empresarios de libros, tienen una imprenta, qué sé yo, están en Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Qué hacen? ¿Pagarle a un yankee por una obra cuyo éxito es difícil de saber o copiar gratis una obra exitosa que se vendió por miles en Inglaterra? Y, obviamente, esto. No pagan un mango y venden los libros a precios mucho más barato. Una obra que tiene un éxito comercial asegurado y por la que usted no tiene que pagar un mango. La diferencia de pagar copyright y no pagarla es dramática. Fíjense, una obra de Dickens tenía un costo de 2 dólares con 50 pagando propiedad intelectual en Inglaterra y de 0,06 en los Estados Unidos. 40 veces menos, no 40%, 40 veces menos. Se dan cuenta que hay un margen para la política pública muy fuerte. Uno puede obtener sin propiedad intelectual, sin pagar propiedad intelectual, precios descomunalmente más bajos. Ahora, ¿por qué a los Estados Unidos le interesaba que su legislación no reconozca los derechos de los autores y todos en jurisdicciones extranjeras, de no garparle a los ingleses? ¿Cuál era el interés? Bueno, había dos tipos de intereses, por lo menos, ¿no? Uno medio básico es el de favorecer que crezca la industria editorial, ¿no? Que haya más gente que pueda vender libros. Hay un segundo elemento que es el de que más gente pueda adquirir conocimientos de manera barata, el de educar a su población, que más gente pueda leer, el de que con libros baratos van a formar a una generación de escritores, ¿no? Entonces, en los dos sentidos, siquiera una política industrial, una política de favorecer un sector determinado y en la política de favorecer el consumo de conocimientos por parte de la población en general, en los dos sentidos, la lógica era la de no reconocer los derechos de autor, el copyright de los autores situados en jurisdicciones ajenas a los Estados Unidos, típicamente el de los ingleses. En 1850, creo, algo así, va a Dickens que estaba como loco porque le copiaban los libros, no le garpaban un mango, hace una gira, hace lobby, trata de ser gente, qué sé yo, no le dan pelota. Todos los discursos sobre la moral, sobre el autor que sufre y todas esas cosas, qué sé yo, a los yankes no les importó en lo más mínimo. La ley va a cambiar recién en 1891, un siglo después. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Si todo esto es como le vengo contando y funcionaba, ¿por qué en 1891 cambia la ley? ¿Se les ocurre? Porque lo que había sucedido es que en ese siglo una generación de autores estadounidenses comenzó a producir sus propios libros, sus propios libros para los cuales demandaban que en otras jurisdicciones reconozcan sus derechos de autor, su copyright. lo que sucedió es que la balanza de no pagar copyright comenzó a ser deshumorable para los autores estadounidenses. Bajo esta protección creció una, dos, tres generaciones de autores que ahora empezan a hacer lobby ellos viendo que el volumen de lo que se les pirateaba era tan grande que el saldo comercial era negativo para para los propios Estados Unidos, para los autores estadounidenses. El caso emblemático es el de Mark Twain, lo tienen, el de Tom Sawyer, Huckleberry Finn y todo eso, que resultó que Tom Sawyer se publicaba por fascículos y qué sé yo, pero la primera edición del libro de Tom Sawyer como libro se hace en Canadá y llega a los Estados Unidos de manera pirata. Entonces, ante esto como símbolo por supuesto de un fenómeno más grande se modifica la ley en 1891 para reconocer la titularidad de autores en jurisdicciones extranjeras y exigir un reconocimiento similar por parte de otros países. ¿No? ¿Se entiende el cambio? Entonces, esta dinámica acá en este caso se las cuento un poco más más larga pero en la práctica sucede esto en una y otra industria en uno y otro sector que uno analiza. Uso de piratería al principio no pagar por los conocimientos y a partir de cierto nivel de acumulación cambiar el discurso cambiar la ley y tratar de impedir que los que vienen detrás hagan lo mismo que hizo un país o un sector una firma determinada. ¿No? Esa es la lógica. Avancemos. Todo esto. Sí. Lo que sigue. Cuarta historia. Una de las cosas con las que machacan los yankees los estadounidenses en general con mucho éxito es esta idea del inventor héroe que ahora está un poquito reciclada en la noción del emprendedor y eso pero la cosa es que hay individuos extraordinarios fabulosos únicos que como decía antes crean el mundo se hacen ricos en el camino básicamente las historias que vemos en casi todas las películas de Hollywood ¿no? Hay alguien que enfrenta la adversidad y solo o sola sobre todo solo ¿no? Más bien suele ser un tipo y tiene una inventiva fantástica y crea algo que le hace un enorme bien al mundo bueno estos mitos de inventores héroes muy muy estabilizados en los Estados Unidos tienen como uno de sus casos prototípicos a Bell el tipo que tienen ahí que se le adjudicó la invención del teléfono entre otras cosas después creó los Bell Labs y hay montones de inventos que son de su propiedad pero bueno veamos un poco la historia del teléfono de ese inventor héroe ese que tienen ahí a la izquierda es Antonio Meucci ¿lo conocen? ¿no oyeron hablar de él? ¿sí? ah mira bueno no es usual que sea conocido ¿qué conoces de Meucci? la historia esta bueno el tipo resulta que crea un prototipo del teléfono tenía poca plata encima lo había inventado porque se había roto la pata para tratar de hablar con su mujer que estaba un piso abajo toda su historia está llena de desgracias y de cosas un poco triste el tipo no tenía la plata como para costear una patente que era muy elevada la suma pero llega un trámite previo que es como algo así como aguánteme que no lo puede patentar otro por un tiempo lo puede pagar un par de años después de eso se cae la patente después de eso el tipo tiene que empeñar su prototipo de teléfono porque no tenía un mango ubican las casas de empeños o sea en esos lugares te dan una plata y con la idea de que cuando vos devuelves la plata te devuelven ese algo al tipo le dicen que el teléfono que él había empeñado se había perdido hay buenas razones para sospechar que había caído en manos de Bell ese teléfono Bell patenta este teléfono el tipo Meucci hace juicio tenía toda clase de evidencia a su favor pierde el juicio se pierden los papeles como todo mal pero lo que vemos de manera muy muy resumida es que en el caso de los inventores héroes siempre hay algún otro en general muchos otros que han participado en ese invento que nunca es real que cuando uno rasca en esa historia de que hay un inventor héroe que creó tal cosa en su laboratorio o en sus sueños o debajo de un árbol o donde sea en realidad hay muchas otras personas a las que se le ha pirateado o que han producido colectivamente un conjunto de saberes que han sido apropiados de forma impaga y de forma no consentida es decir de forma pirateada avancemos uno más el único detalle para agregar es que en 2002 en el congreso de los Estados Unidos reconoció a Meucci como el auténtico inventor del teléfono por obra y gracia de los enérgicos italoamericanos a veces conocidos como mafia digamos que presionaron para que esta historia se rescriba de otro modo pero quiere decir esta es la historia oficial la que les estoy contando ahora no es una no es una interpretación sino que es la versión oficial en el presente por supuesto que el punto acá más que el caso individual es ver que detrás de cada inventor héroe lo que hay es una historia de reproducción o copia de conocimientos que no ha sido compensado que no ha sido reconocida avancemos algunos más mucho menos conocida quizás más trágica es la historia de Eli Whitney que es otro de estos inventores héroes ¿lo conocen Eli Whitney? tiene menos fama acá pero en los Estados Unidos está como en el mismo nivel que Graham Bell hizo tuvo dos inventos importantes uno son la producción en serie de revólveres que colaboró con la con el triunfo de un bando en la guerra de secesión 1861-62 pero el otro que nos interesa acá es la cotton jean esa ese artefacto que ven ahí que separa la fibra del algodón de la semilla ¿no? y que generó grandes ganancias de productividad en los campos esclavistas ¿no? en los campos de algodón en los Estados Unidos bueno el asunto es que avancemos un par el asunto es que parece que la cotton jean la habían inventado un esclavo que se llamaba Sam y su padre de quienes no sabemos más datos claro los esclavos no eran dueños de su propio ser mucho menos iban a poder patentar ¿no? pero bueno eso no quita el hecho de que sea una forma de piratería de apropiación impaga de reproducción no consentida de conocimiento la que hicieron en muchos casos los esclavistas en este caso un inventorero hay muchos otros menos famosos pero que hicieron algo parecido ahora el punto es que está lleno de saberes típicamente de afroamericanos que han sido apropiados por blancos que se enriquecieron con eso no querría poner acá el eje necesariamente en esto de pobres los negros que sufren y los blancos que se enriquecieron con eso sino en esta idea transversal a todas las historias de que allí donde vemos algo que nos venden como una invención desde la nada lo que hay es en los orígenes una reproducción impaga y no consentida de conocimientos ¿no? algo que veremos como llamar teóricamente pero que por ahora referimos como piratería avancen algo parecido puede decirse pasando del campo de los artefactos al del arte al de la música respecto de la industria discográfica y ya nos vamos acercando un poco a todas esas ramas cognitivas donde se vuelven muy estrictos con las reproducciones impagas ¿no? ahora ya hay poca industria poca venta de discos físicos y demás relativamente pero sí está presente esta idea de que copiar música es un delito digamos bueno los orígenes de la industria discográfica están acá están en actos de piratería voy a hacer quizás una pequeña vueltita para hablar de cómo funcionan las leyes de derecho de autor y de copyright que respecto de los textos es más o menos intuitivo pero respecto de la música es un poquitín más más complejo entonces avancemos un poquito hasta ahí ¿qué es lo que se registra y qué no en una obra musical? ¿qué es lo que se puede privatizar si quieren? ¿qué es lo que se puede registrar bajo un copyright bajo un derecho a autor y qué no? siempre todas las legislaciones del mundo reconocen que hay algunos aspectos de las creaciones que son colectivas que son sociales ¿no? por ejemplo el lenguaje se puede registrar una palabra así como signo distintivo como marcas después si les interesa hablamos de los distintos derechos de propiedad intelectual pero en principio uno puede registrar una obra literaria una expresión determinada pero no una palabra ¿no? porque esa palabra es creada colectivamente porque la tienen que poder usar otros etcétera pero en cada área es distinto ese matiz entre o esa frontera perdón entre lo que se considera colectivo o social y no se puede registrar y lo que se considera privado individual o corporativo y si se puede registrar lo que querría señalarles es que en el caso de la música se trazó esa frontera de forma tal que se pudiera registrar aquello que los productores de música que los blancos que los letrados podían registrar y que no pudieran registrarse aquellas creaciones populares que habían sido desarrolladas colectivamente para ir a cosas un poquito más precisas en la música durante mucho tiempo lo único que se podía registrar era una melodía si es que se escribía en un pentagrama claro la melodía es lo que uno canta ¿no? de la música pero no es lo único que le da valor la música tiene al menos tres elementos melodía, armonía y ritmo y hay típicamente creaciones populares que son los ritmos como por ejemplo el ritmo de la clave de son o candombe ese ritmo no se puede registrar no se puede obtener un copio ahora eso genera valor económico genera sí, obvio vayan a ver algún grupo de percusión la gente baila con eso carpa una entrada le copa bueno pero por más que vendas tambores y hagas cosas con eso no se puede registrar la rítmica solo se puede registrar la melodía ¿por qué? porque fue trazado ese modo para que aquellos que estaban en condiciones de titularizar eso sean ciertos actores sociales y no otros esto pasó ya acercándonos volviendo al caso de los negros el blues el jazz esas músicas esto pasó en relación a las numerosas creaciones que había por ejemplo el blues inventa una forma de cantar una distancia un tono menor una tercera menor se llama música sobre un acorde mayor eso es una cosa brillante increíble no estaba en la música clásica como un invento quizás uno de los más grosos de la música popular pero eso no se puede registrar eso lo puede usar cualquiera la armonía de un blues que tiene 12 compases y que usan todos los rock and roll y miles y miles de discos y de temas que vendieron millones eso no se puede registrar eso que inventaron los negros ahora lo que sí se podía registrar eran temas individuales que quedaban en titularidad de determinados productores avancemos un par de de diapositivas imaginémonos esta situación tenemos en un campo donde recogen algodón el lenguaje de los esclavos que tenían un canto colectivo que tiene esta forma del blues de pregunta y respuesta se crea algo colectivamente socialmente si quieren por ser una palabra que usamos un poco impunemente un poquito para atrás uno más pero vamos de a poquito con esta tenemos un lenguaje después una alguna de esas personas algún individuo se apropia de eso y va con su guitarrita a la ciudad cuando lo liberan que se yo y va cantando canciones que aprendió allá en alguna medida le puso letra alguna lo subjetiviza si quieren va en esa cabecita pero algo que es colectivo y que esa persona no tiene idea de cercar de impedir que terceros accedan a eso pero claro un poquito después aparece la figura de los productores que lo que hacen avancemos un par son dos cosas por un lado hasta ahí gracias grabar un disco y ese disco una más pasa a ser de propiedad de acuerdo a la ley es de propiedad física de esos productores ¿no? ok al negro que cantó le tiran un par de discos a los de el canto colectivo no reciben nada lo otro que pasa un par más es que el productor escribe eso en un pentagrama lo regista y obtiene estos derechos una más de propiedad intelectual ¿no? sobre esa partitura entonces son procesos complejos de traducción es la palabra que yo uso para esto en algunos textos de traducción de conocimientos en los que va cambiando el soporte de esos saberes de modo tal que lo que busca la regulación capitalista es apropiarse de esos saberes a partir de determinadas traducciones la traducción al disco la traducción a la partitura ¿no? entonces el origen de la industria discográfica que santifica los derechos del autor y demás es este es el de tirarle dos mangos al negro para que cante la canción que se graba y quedarse la titularidad de esto y venderlo y junto con esto lo que les decía antes que es trazar la ley de forma tal que los productores puedan usar por ejemplo esta estructura armónica de 12 compases todo lo que quieran sin tener que pagarle un mango a nadie que eso sí sea accesible para todo el mundo para poderlo utilizar ellos sin tener que compensar a terceros ni al Estado ni a nadie y poder enriquecerse de ese modo entonces hay un uso doble de si quieren aquello que por lo que habría que garpar decir bueno es abierto lo usamos entre todos y clausurar cerrar aquello de lo que ya se han apropiado este mecanismo hoy en un rato o mañana o en algún momento o si no lo vemos acá en sus vidas les invito a ver que es lo mismo que hace Google Facebook YouTube etcétera que les interesa utilizar de manera impaga y clausurar aquello que no quieren que sea reproducido por otros actores ¿se entiende esto? Preguntas comentarios hasta acá totalmente totalmente sí totalmente el punto me parece que es interesante también ver la relación que hay entre estos llamémosle así medios de producción como las consolas los micrófonos y qué sé yo y el copyright sobre las obras intelectuales ¿por qué? porque el proceso para acumular estos objetos estos medios de producción está muy ligado a la cantidad durante ese periodo la cantidad de discos que vendías porque si vos de estos discos que vendías tenías que darle toda la guita o una buena parte de la plata a no sé las plantaciones de Tennessee te quedaba menos guita para poder incrementar tu acumulación de capital en máquinas ¿no? totalmente 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 sí ¿algo más? vamos a avanzar avancemos con séptima historia sí sí claro a ver debemos que le llaman igual es muy poco vamos a hablar de eso en un rato vamos a hablar de algún número después sí la diferencia acá sería digo está bien lo que decís pero coincido y ahora lo vemos pero para hacer una salvedad ya que lo traes es que acá es una apropiación en muchos casos no consentida porque los que inventaron la estructura armónica del blue los que inventaron el cantar una tercera menor sobre una tercera mayor y otras cosas la guitarra es la y qué sé yo no le dijeron si hace tal cosa las bandas que le dan su material que suben a youtube que es el más explotador de esto o a spotify etcétera lo dan y no solo dan su consentimiento sino que se mueren de ganas de que ocurra eso por más que sea una forma de explotación entonces hay ahí un pequeño matiz que no habla bien no habla mejor de las compañías discografías nada de eso sino de dos etapas de capitalismo dos modos de hacer esto pero efectivamente sí sigue ocurriendo y sigue ocurriendo si querés te cuento algo más de eso sí bueno depende en cuál de estas ese es el punto interesante claro en plata ese es un buen punto depende en cuál en algunas de estas compañías como en youtube por ejemplo no le queda al músico el músico le firma a youtube una licencia ahora lo vemos es un caso para en spotify depende muchas veces firmás con una compañía que te representa ante spotify no tenés vos el acuerdo directo hay como acuerdos complejos pero sí está bueno efectivamente quizá le queda al músico de la titularidad pero no recibe un mango de eso entonces hay algo de esa lógica que efectivamente sigue presente solo que el discurso es otro el discurso moral es sobre la individualidad del músico quería hablarles ahora del taylorismo ya no hablar del taylorismo u organización científica del trabajo una más no sé si esta avancemos una más así ya te dejo un ratito ahí está ubiquémonos sigamos en los Estados Unidos fin del siglo 19 principio del siglo 20 imagínense que están en una industria cualquiera en la industria de las vasijas o no sé qué es eso resulta que ustedes industriales tienen el problema de que los obreros les faltan no van a laburar les piden más salario son obreros de oficio que tienen saberes propios específicos y que si les falta el tipo que sabe cómo hacer determinada cosa se paraliza el proceso de producción entonces ustedes se preguntan cómo hacer para tener cierta independencia de esos obreros díscolos que incluso les hacen bardo o incitan a otros a que no laburen y qué sé yo la solución que encuentra para esto el capitalismo industrial es lo que se conoce como taylorismo el taylorismo a veces conocemos el aspecto relativo a medir los tiempos buscar los procedimientos más eficientes pero otro aspecto decisivo de lo que hacía taylor que es el que tienen ahí en el dibujito es mirar detenidamente aquello que hacían los obreros más hábiles y traducirlo a un manual de procedimientos tratar de copiar de manera todo lo fiel que sea posible con los medios que había en esa época aquello que hacía determinado obrero para qué cuál sería la finalidad bueno que una vez que esto pudiera traducirse inoculárselo inculcárselo a otro trabajador a otra trabajadora a la que no se le iba a pagar el precio del saber monopólico del primer trabajador sino un precio un salario mucho más bajo porque los saberes ahora estaban no en manos del trabajador de oficio no en manos de su sindicato de su gremio sino en manos de la empresa pero fíjense que lo que ocurre acá es un acto de reproducción impaga y no consentida de conocimiento al tipo no le pagaban un plus porque le copiaban los saberes y si se lo pagaran esto también esto sigue ocurriendo ahora de manera lineal solo que es mucho más desarrollada tecnológicamente con videos y con otros modos de hacerlo esto es lo que se estudia básicamente en las carreras de management y demás digamos cómo copiar los saberes de alguien para no depender de esa persona claro aunque se le pagara un poco más el asunto es que lo que se extrae como valor de esos conocimientos es muy superior a ese valor consecuentemente tenemos que un paso decisivo en el desarrollo industrial de las industrias típicas del periodo está en la piratería está en la reproducción impaga y no consentida de conocimientos solo que no se le da este término no se le llama piratería pero no es otra cosa que piratería lo que ocurre en este caso es interesante también ver como a veces los mismos trabajadores las mismas trabajadoras no reconocen como conocimiento aquello que ellos que ellas hacen parece que las tareas manuales no involucraran conocimientos virtuosos sin embargo para el capital eso siempre está claro que ahí hay saberes que son muy valiosos no importa que esos saberes no tengan el nombre de teorías matemáticas o que uno no los pueda nombrar lo que genera riqueza lo que genera valor como seguramente hablemos mañana es salud un conjunto de conocimientos de destrezas de know-how digamos de saberes prácticos que marcan la diferencia por ejemplo entre un trabajador que no tiene esos conocimientos y el que sí los tiene ¿no? sí ¿no? 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 el sector que podemos hablar uno de los cuatro elementos de la alienación que se pierde respecto del artesano la capacidad de ver la integralidad del proceso ¿no? y que es una herramienta súper importante del capital pero una herramienta respecto del conocimiento ¿no? de cómo integrarlo y de qué lugar ocupa cada una de esas piecitas sí, totalmente totalmente bueno avancemos una más sí claro totalmente ahí funciona como una lógica una ideología usemos esta palabra más amplia sobre el conjunto de la sociedad por ejemplo para que una cocinera no identifique eso que hace como conocimiento ¿no? en algún texto contaba una historia de una una cocinera que era la que hacía que un que un restaurante vaya muy bien y demás y pedía aumento de sueldo y y de repente le dicen bueno te vamos a dar el aumento de sueldo pero te vamos a poner incluso dos personas que te asistan una que te va a filmar y va a notar todo lo que hace qué sé yo y otra que te va a ayudar a hacer las cosas o sea reproducirlo manualmente lo que hacen es piratear copiar sus conocimientos etcétera pero parte del éxito de esa operación es que la trabajadora el trabajador no reconozca aquello que hace como portador de conocimientos lo que nos lleva a un tema gordo profundo que quizás conversemos mañana que es el de la relación entre tiempos y conocimiento estamos muy acostumbrados a pelear respecto de los tiempos de trabajo yo trabajo dos horas en esas dos horas hace de mí lo que quiera me garpa dos horas qué sé yo y mi valor es por hora pero estamos poco acostumbrados y esto es un problema en esta etapa de capitalismo insisto hablaremos más largo mañana si quieren o cuando tengan gana poco acostumbrados a pensar en el valor del conocimiento de un modo despegado del tiempo porque lo que sucede con la cocinera es que dice ok yo el valor de mi laburo está en lo que transpiro en lo que hacen mis manos qué sé yo listo yo sigo laburando las mismas ocho horas y ahora me ofrecen más plata buenísimo está todo bien claro ahora en esas mismas ocho horas te están copiando esos conocimientos que los van a usar montones de veces garpándote un poquito más y después te van a rajar esto digo en relación a tu comentario que era muy muy atinado me parece que funciona en parte porque no se reconocen como conocimientos algunas actividades sobre todo las manuales pero algunas otras cognitivas tampoco se mencionan de ese modo se reconocen de ese modo y ese es un elemento importante y el segundo elemento es que aunque se vea de ese modo tenemos poca formación política legal etcétera para ver cómo valorizar cómo pelear por estos conocimientos nuestros somos relativamente buenos para pelear los tiempos hoy falto a laburo no voy pido un médico invento que se infartó mi perro y tengo que irme antes qué sé yo pero malos para negociar el tema de los conocimientos que es naturalmente o no naturalmente pero digo algo que todos sabemos aquello que genera más valor y hoy está claro para todo el mundo ¿no? si querías decir algo Adrián ah perdón perdón no naturalmente no naturalmente pero no naturalmente no naturalmente nada no naturalmente Gracias. 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 Claro. Pero eso no es casual. Hay al menos dos elementos para incluir ahí. Uno es que el tiempo se mide fácil. Horas, minutos, segundos, años, vida, era geológica, no sé, lo que quieran. ¿El conocimiento cómo se mide? ¿Con títulos? No, sabemos que, no voy a hablar de eso hoy, pero hemos estudiado largamente que las titulaciones, las chapitas académicas, no son muy buenas para medir el conocimiento. ¿Respecto de qué? La experiencia, bueno, eso es una forma de tamizar el conocimiento en relación al tiempo, que es buena en algunas situaciones, pero limitada en otras. ¿Cómo medir el conocimiento? Es algo muy difícil. Hay grandes debates. Sabemos medir la información, ¿no? La información, cuánto pesa, los bytes. Pero cómo medir el conocimiento no es algo que esté muy resuelto. Ahora, parte de la dificultad de pensar eso es porque la etapa en la que nos hemos formado, bueno, sobre todo los que tenemos más años, es una etapa del capitalismo, el capitalismo industrial que está básicamente hecha en relación a los tiempos, las masas, las medidas, en un mundo newtoniano, digamos, con una serie de equivalencias que no funcionan demasiado bien en esta etapa. Entonces, es un problema muy vigente. Mañana intentaremos pensar un poco. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por lo pronto empezar a reconocer cualitativamente, o que no tengamos números, es difícil saber cuánto vale algo, pero podemos darnos cuenta de esto. No es lo mismo una sesión, no es un bien transable como un kilo de pan, ¿no? Es distinto porque la cantidad de conocimiento que tiene AMT puede ser muy distinta a la sesión de una persona que recién empieza y la de una persona que tiene muchísima experiencia, ¿no? Lo mismo en otros terrenos. Entonces, hay ahí un tema, gordéjeme retomar eso un poco mañana y veamos si vamos más a fondo, pero está buenísimo. Adelio. 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 Gracias. 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 Sí, totalmente. Porque además esta discusión, que es mundial, tiene anclajes locales en nuestro país. La forma en que se piensan, se reconocen o no los saberes de los sectores populares, en la Argentina tiene una historia y tiene determinados actores que los han representado mejor que otros. Pero me parece que ese es un tema súper interesante para avanzar. Antes charlamos un poquito con Adriano de casos parecidos. El de empezar a reconocer dónde hay conocimientos. Pero los conocimientos no pensados en el eje de la episteme, de algo que está entre ese hilo de la verdad o la falsedad o qué es científico. Simplemente si no, ver si es un saber que actúa en la práctica, que tiene determinado efecto. Y si es tan fácil de reemplazar o no. No, cuando, no sé, yo al menos cuando fui en una militancia hace mil años en un barrio popular y veía a la gente haciendo paredes, qué sé yo, me pensaba, bueno, esto es cuestión de poner un ladrillo arriba del otro. Y de repente descubrí que no, que hay miles de millones de saberes complejísimos de cómo demonios hacer eso, que son necesarios, que son valiosísimos, que son cruciales, ¿no? Y que en actividades que parecen ser hijas del sudor y del esfuerzo, del ejercicio corporal, hay en realidad grandes masas de saber no reconocido. Pero que no lo reconocen a veces los laburantes, por acción ideológica, que no lo reconocemos a veces desde los ámbitos, no sé, de las clases media, pero que desde el capital lo reconoce muy bien. Las empresas saben muy bien apropiarse de esos saberes. No importa si lo llaman conocimiento o no. Pero digo, se desarrollan mecanismos específicos a partir del taylorismo para poder reproducir eso, para poder inocularlo a otros obreros más dóciles y de ese modo pagar menos por ese saber y no un precio monopólico. Entonces, retomando esto, la piratería de los saberes obreros ha sido siempre súper, súper importante desde 1910, por lo menos. Pero ahora metámonos con uno de los casos más famosos de lucha anti piratería, que es el de la industria cinematográfica. No sé si ustedes han alcanzado a ver esa propaganda que circulaba hace unos años, que decía que copiar un DVD era lo mismo que afanar un auto o una cartera, no me acuerdo exactamente. Pero digamos, hacía una serie de analogías que concluían en esa idea, en que copiar determinados conocimientos objetivos como información digital es lo mismo que afanar propiedad física. En ese sentido, veamos un poco la historia de esta gente, de Hollywood. Ese que tienen ahí es Edison, Thomas Edison. Resulta que el tipo, hacia 1897, empieza a patentar cámaras y productos para la cinematografía. 10 años después, 11 de 1908, arma una asociación con todos los otros que eran titulares de las otras cosas que hacían falta para hacer cine. Películas fotosensibles, los tripodes, los carritos, todo lo que hace falta para el cine, estaba bajo la patente de algunos de los tipos que estaban en la M.P.C.C. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes querían hacer una película, sí o sí tenían que garparle el precio monopólico a los muchachos de Edison. Recuerden que precio monopólico quiere decir, como veíamos, el único ejemplo de números que vimos por ahora es el de la industria editorial. Pero un precio que es 40 veces, más o menos 40, 50, pero en ese orden de diferencia. No era un poquito más caro, no un 20% más caro, no un 100% más caro. Era 40 veces más caro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir costos prohibitivos. Quiere decir que la industria del cine, el grueso de la industria del cine no podía garpar eso. Resulta entonces, avancemos una, hasta ahí, que un conjunto de estudios nacientes, que en ese momento curiosamente se conocían como compañías independientes, dicen, Edison, no te garpamos nada. Nos vamos para el oeste, a un lugar que no conoce nadie. Y en 1911, Carl Emley, el capo de la Universal, funda la Universal City. Una ciudad para ir a filmar cosas lejos de Edison, para no tener que garparle propiedad intelectual a Edison. Eso es Hollywood. Así nació Hollywood. En un acto de piratería rampante, digamos. En una vocación de no garpar propiedad intelectual. Ese es el origen de los que se rasgan la vestidura. Un adolescente, por acá, copia una película de algún lado. Bueno, avancemos. Otros defensores a ultranza de la propiedad intelectual son los de la industria química y farmacéutica. Les recuerdo a la industria farmacéutica que hace algunos años... Sí. 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 En parte sí, y en parte hay un juego medio... silencioso que es el de que a esa industria le conviene la piratería de ese adolescente al que mandan en cana porque genera una captura de atención que es el insumo escaso en esta época para esa película, para esa serie en algún sentido toda la piratería de películas favorecía algunos estudios, entonces hacían las dos cosas tratar de meter a alguien en cana y bajar este discurso moral y todo eso y a la vez estimularla para que se gane cierta atención para los productos que emitían no sé si se entiende esto pero efectivamente en alguna medida la idea era esa internalizar una determinada moralidad y que algunos actores garpen por esa película que algunos actores compren el DVD vayan al cine, etc. pero luego además de eso conjuntamente con eso con la otra mano con el brazo silencioso la idea es bueno, los que no tengan guita que la copien así el día de mañana les vendemos a sus hijos un comentario sobre esto ya que aparece claro, cuando se dice las pérdidas de la piratería tiene sentido decir que no pagó por la película del tipo que la copió y vive en Estados Unidos en Canadá en Francia pero no tiene mucho sentido decir que no pagó 50 dólares por la película el que vive acá porque no le iba a pagar nunca eso no es una opción realista la opción realista es que no la vea ¿no? o que la vea pirata para el grueso de la gente puestos ante esa opción los estudios quieren que la vea vendió 600.000 unidades del CP barra M un éxito 600.000 unidades que ya les parece poco hoy en ese momento era lo máximo ahora sitúense en este contexto IBM con un producto de futuro incierto Gary Kildal súper seguro de que tenía la estaba rompiendo con el CP barra M lo van a ver los muchachos de IBM a Kildal no arreglan Gary Kildal se ve que les pedía una fortuna no anduvo la cosa vuelven los de IBM a verlo a Bill Gates y Bill Gates le dice bueno a ver banquen un poco que voy a encontrar una solución resulta que pasemos de diapositiva el que tienen ahí abajo se llama Tim Patterson desarrolló en muy poquito tiempo en un par de semanas un sistema operativo que se llamaba Q2 y Bill Gates se lo compró a Patterson por una cifra muy baja que oscila no está claro si fue de 50 mil dólares o 75 mil dólares pero digamos poca plata chirolas en ese mercado el asunto es que ese sistema el Q2 evidentemente estaba copiado del CP barra M había grandes fragmentos de código que habían sido copiados del CP barra M entonces ¿qué hace Bill Gates? le dice a IBM te voy a licenciar este sistema operativo no te lo voy a vender de una vez y para siempre sino que por cada copia que vos vendas de tu máquina de tu PC yo voy a cobrarte una cantidad de dinero él lo había comprado de una vez y para siempre y empieza a vender por copia se le ocurre esta idea genial de que el software se venda por copia que viene asociada a protegerlo por copia y de toda una cosa legal que desarrolla Bill Gates que es un modelo de negocio sumamente ingenioso bueno hace esto Bill Gates claro y ahora Tim Patterson el de antes cuando la PC se vuelve un éxito y venden millones y millones se pone como loco eh IBM momento ¿por qué no hacen una versión con mi sistema operativo qué sé yo? IBM le dice bueno está bien podemos agregar lo que sé yo qué problema tiene y que el costo era mucho mayor porque el costo del CP barra M tenía todo el trabajo de desarrollo que habían hecho el de el DOS que es la versión que vende Bill Gates la adaptación del DOS que a su vez era la copia del CP barra M había tenido un costo bajísimo entonces podía venderse a un precio mucho más bajo consecuentemente fracasa a todo esto Kildall Gary Kildall le hace juicio a todos los que están ahí porque dice bueno me copiaron el software qué sé yo los tribunales dicen no no tenés razón porque se puede copiar y qué sé yo el punto interesante irónico es que dicen los abogados si el juicio se hubiera hecho si la misma situación hubiera ocurrido 10 años más tarde el juicio lo ganaba Kildall y lo hubiera ganado Kildall gracias a la ley que impulsó Bill Gates ¿no? fíjense en este procedimiento reiterado en este caso condensado en una persona consistente en subir por una escalera y después patearla tirarla correrla esto de patear la escalera es una idea que propone un economista coreano que se llama Ha-Jung Chang no les dice mucho esto ¿no? porque son pero el tipo tiene un libro que se llama así patear la escalera que tiene esta idea ¿no? de cómo el desarrollo tiene este camino donde se sigue un recorrido que luego se niega se impide se bloquea para los que vienen después bueno Bill Gates hizo exactamente eso proponer una ley para que nadie pudiera hacer lo que había hecho él entonces ah no y lo otro es que les iba a contar de Microsoft es esto que mencionabas antes Microsoft en China cuando después del DOS Microsoft gana mucho dinero con el Windows ¿no? y le preguntan a Bill Gates en China ¿qué onda Bill? te están copiando todos los chinos el Windows no pagan un mango no es un problema para vos que se yo lo que responde Bill Gates es esto que decíamos antes es no no hay ningún problema esos chinos la opción es o que utilicen Linux software libre que aprendan eso o Windows no pago no tienen plata para pagar ahora pero no hay ningún problema yo quiero que aprendan a usar Windows que se genere una dependencia algo que en economía se llama lock-in o como cerrojo o engrampamiento si quieren y que una vez que aprendieron eso ya van a pagar sus hijos ya van a pagar sus nietos bueno eso es efectivamente lo que está ocurriendo los hijos de esos chinos de muchos de algunos pero bueno en China son números importantes están garpando Windows de algún modo ¿no? y ese es un fenómeno crucial te lo doy gratis porque después vas a pagar después van a pagar va a pagar tu país y el otro elemento es que el costo marginal el costo de una copia es cero para mí no es como darte autos ¿no? sino que el costo de copiarlo es gratuito es cero entonces buenísimo copialo aprendelo si no te necesita que ya vas a garpar de algún modo mañana sí esa es la idea al menos de Bill Gates y demás pero son las cosas que se discuten esto nos puede llevar a temas muy amplios pero cuando se discutía con el conectar igualdad y con otros planes qué sistema operativo tienen eso es lo que está un poco en juego no el precio ¿no? si garpas más o menos no lo pones gratis pero el asunto es que generas una dependencia a través de los conocimientos que tienen que incorporar los pibes las pibas que el día de mañana te vuelve dependiente de una corporación determinada ¿no? lo mismo en distintos terrenos cognitivos digamos en la economía del conocimiento siempre está en juego eso esa captura de la atención y esa dependencia de sendero se llama ¿no? que fuiste para allá y tenés que seguir por ahí es difícil aprender algo algo novedoso lo mismo con Google lo mismo con cada una de las de las grandes corporaciones de estos temas ¿sí? ¿algo más se va a decir? no avancemos entonces bueno me iba a pasar algunas historias más cercanas como si veme justamente a Linux sí vamos a hacer eso y les cuento una parte de la escuela software libre ¿todos ubican que es el software libre? o digamos al revés sin vergüenza digo para ver si explico esto me lo salteo levanten la mano quienes no oyeron hablar de software libre nadie no sé si es por temor o por o es honesto bueno saltemos entonces lo de software libre vamos por conocido la siguiente IBM dejamos a IBM hace un ratito como una compañía a la que le había ido bien vendiendo la PC lo que le pasó después es que empezó a haber clones de la PC de IBM no sé si ustedes tuvieron alguna PC pero yo tuve varias nunca vi una marca IBM lo que uno tenía era un clon que le copiaban pero fíjense qué cosa IBM no logró venderme a mí nada la gente de mi generación sector pero sí Microsoft logró vendernos primero alguno pirateado aprendí a usar Windows qué sé yo y después garpando por alguno y eso pasó en el mundo pasó que Microsoft se volvió mucho más poderosa que IBM ¿no? ¿por qué? porque el DOS se podía usar en otras computadoras compatibles el DOS y Windows se podían utilizar en los clones de la PC que fueron tremendamente exitosos bueno IBM había quedado en una situación en los 90 de relativo descenso y entonces empiezan a preguntarse qué alternativa pueden tener a Windows qué alternativa pueden tener a los altos costos que les imponía Microsoft que cada vez les cobraba más y demás y se les ocurre empezar a mirar el software libre empiezan a mirar las redes de producción de Linux particularmente para un tipo de máquina muy importante que son los servidores como las máquinas durosas las máquinas principales en 1998 comienzan a meterse en las redes de producción de software libre y pone IBM un equipo de gente a desarrollar junto con las comunidades de Linux a desarrollar piezas de código a desarrollar partes del contenido invierten ponen GITA ponen no sé si lo escriben por ahí unos 100 millones de dólares sí ponen unos 100 millones de dólares para agarparle a gente que desarrolle software libre ustedes dirán ah pero eso es medio antieconómico bueno lo hacen para que el software de Linux pueda ser adaptado para las necesidades de IBM y también para tener buena onda con las comunidades de programadores desarrolladores etcétera obtienen como ganancia esos 100 millones de dólares mil palos mil millones de dólares entonces ¿de dónde salen esos 900 millones de dólares de diferencia? salen veamos la próxima un poco más hasta ahí un poco más a ver si hay hasta ahí ¿de dónde sale? imaginen la siguiente situación tenemos son dos computadoras ¿no? la primera computadora y la segunda tiene el mismo costo de producir el hardware y otras cosas marketing la ganancia estándar de IBM todo eso está ahí adentro en naranja pero resulta que en la primera tenemos que garpar la licencia de Windows IBM no nosotros IBM tiene que garpar la licencia de Windows y el consumidor consecuentemente tiene que pagar la licencia de Windows ¿sí? a un precio determinado que es el precio de esa el tamaño de esa columna el consumidor está dispuesto a pagar o puede pagar ese precio X claro el punto es que si utilizamos Linux en vez de Windows y IBM utiliza Linux en vez de Windows tiene que gastar algo de dita tiene que gastar esos 100 millones de dólares ¿no? para adaptar Linux para hacer buena onda con las comunidades etcétera pero eso que gasta es mucho menor que lo que se terminaba pagando en licencias de Windows entonces queda ahí una diferencia que es lo que tienen en rojo que es la plata que va a ganar IBM vendiendo esos servidores con Linux frente a lo que ganaba vendiendo servidores con Windows que ¿de dónde sale esa dita? bueno surge de la piratería quizás mañana le llamemos esto explotación pero por ahora hablemos de piratería de la reproducción impaga de conocimientos de las comunidades estas que desarrollaron Linux ¿sí? ¿se ve esto? ok tenemos ahí entonces otro negocio que es el de no pagar por utilizar el software libre con fines de lucro ¿no? hay muchos otros ejemplos de esto hay otras empresas que venden hardware Hewlett Packard es la que más hace esto en una medida más grande y también hay empresas que solo venden software libre puede resultar medio extraño como por ejemplo Red Hat ¿conocen Red Hat? si exacto exacto no 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 es una empresa no bueno si claro pero siguen habiendo máquinas de IBM tengo entendido tengo entendido servidores y eso sí que está enfocada más en procesos y en otras pero pero bueno ahí no meteríamos en otro tema de la historia lo que me interesa acá es esto que sigamos viendo después veremos las diferencias entre cada una de estas historias que tiene su su tensión es que hay una reproducción impaga de conocimiento que generan una ganancia capitalista ¿no? por parte de empresas la próxima YouTube con YouTube me voy a detener un ratito más ya que lo mencionaron y además porque esto es parte de de otro trabajo digamos tengo algunos datos primero eh sitios de contenido audiovisual de internet ¿sí? si ustedes ven un ranking de cuáles son los sitios de contenido audiovisual en internet los que tienen más preponderancia son aquellos que tienen esquemas de negocios como el de YouTube de permitir el acceso gratuito y a la vez apropiarse de manera impaga de contenidos que desarrollan los usuarios ¿sí? de los del top 10 que tienen ahí o no sé cuántos puse dos cuatro seis sí son me parece diez el modelo de negocios que tiene es algo yo en algún texto le había llamado apropiación incluyente pero es esta idea de piratería capitalista sacando Netflix y uno más que se llama Liv Jasmine también tienen que tienen otras modalidades todos los demás tienen ese mismo modelo de negocios ahora hay otra cosa que destaca entre cuando uno hace un ranking de los sitios de contenido audiovisual más vistos en internet que es cuál que son sacando YouTube básicamente sitios de pornografía ¿no? lo cual comentario al margen es un tema bastante poco mencionado pero internet un volumen muy importante de lo que circula es pornografía y bueno el contenido audiovisual es un caso prototípico pero bueno eso fíjense que interesante por más que estos sitios sean de un tema completamente distinto o de varios temas completamente distintos que YouTube el modelo de negocios es el mismo eso es lo que me interesa acá que consiste en reproducciones no pagas de conocimiento y ustedes quizás me van a decir pero cómo YouTube los YouTubers ganan plata y qué sé yo con eso bueno veamos eso más detalladamente pasemos en la próxima primero una cuestión quizás menor hoy pero durante mucho tiempo los que laburamos en temas de internet y demás se decía bueno no pero empresas como YouTube no ganan plata YouTube por supuesto es de Google que a su vez es de Alphabet y todo eso pero durante mucho tiempo se decía no YouTube pierde plata no venga con eso de qué sé yo no no pierde plata el año en 2018 ganó 20 mil millones de dólares solo YouTube ganó una estimación conservadora o sea hacen bastante guita con este modelo de negocios no es un fraga algunas empresas no le funcionan a otras sí en el caso de YouTube la levantan con pala la siguiente les quería mostrar un poco también una cosa relativamente lateral que si uno quizás sea sorprendente si no lo vieron esto que la los contenidos que hay en YouTube provienen de distintos lugares del mundo yo hubiera creído intuitivamente que era todo no sé Justin Bieber y cosas yankees pero los canales si uno rankea los canales dentro de YouTube tienen de orígenes muy diversos el primero es de la India no sé si alguien conoce ese canal T-Series es interesante porque es un caso de piratería en sí mismo de cómo se armó ese imperio gigantesco el chagón que lo arrancó comenzó pirateando cassettes y demás pero bueno ahora se armó un super imperio de películas y de música en la India pero fíjense pero fíjense que tenemos parte de la India Turquía Brasil ¿qué quiere decir esto? que una empresa yankee que gana guita genera plata que queda en los Estados Unidos se nutre de contenidos de distintos lugares del mundo ¿no? ellos sí valoran los conocimientos cosmopolitas heterogéneos diversos y qué sé yo ¿no? para hacer guita no hay problema con eso fíjense detalle de color que la Argentina está representada por el curiosísimo sitio llamado el Reino Infantil no sé si lo conocen ¿los conocen? ¿cómo lo conocen? ¿exacto? claro lo que tenemos un pibe es un pibe cerca pero fíjense uno dice bueno YouTube Argentina va a estar qué sé yo Piazola Maradona el TAM no sé algo qué sé yo Rosario Befito Paz Olmedo algo de eso no lo que representa la Argentina son unos videos infantiles suicidas digamos es terrible no retrógrado espantoso sí son eso versión de la gallina tública pero bueno en cualquier caso claro exacto exacto si ven ahí la lista hay varias cosas locas la cultura yankee tampoco está representada por el fútbol americano lo primero fíjense en el puesto dos y cuatro en el dos tenemos esa especie de mesales titanes en el ring de lucha medio berreta mal actuada eso es lo más visto de la cultura yankee en YouTube que es el sitio más visto del mundo en contenido audiovisión en internet y el número cuatro lo conocen a Ryan nadie es el sitio o sea el canal número cuatro es de un pibe que hoy tiene creo ocho años pero cuando se hizo así súper masivo tenía cinco es un nene que abre juguetes en vivo y le mandan para que haga reviews y ahora los exacto los los tutores y qué sé yo lanzaron toda una línea de juguete del pibe y qué sé yo pero bueno fortunas con ese negocio pero fíjese qué loco ¿no? que cuáles son las cosas que se consumen de esa cultura bueno de cualquier forma ese es un tema lateral puedo estar horas con esto pero no me quiero desviar del tópico avancemos una más bueno YouTube y ganar plata dos por tres me encuentro gente por ejemplo mi nena que tiene diez años me dice que todos en su lado quieren ser youtubers y qué sé yo y es como en otro momento estaba la idea en Inglaterra en el siglo XVIII esta idea del inventor que iba a ser una máquina qué sé yo y lo del self-made man en los Estados Unidos y Graham qué sé yo ahora es bueno la forma de hacerse rico emprendedor es a youtubers y hago videos creativos y qué sé yo bla 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 bueno a ver veamos eso un poco más concreto primero si vos querés que YouTube te pague lo que te paga es el 50% de la publicidad que generan tus videos o sea se queda la mitad pero para que te empiece a pagar para cobrar algo mínimo una chirolita tenés que entrar al IPP YouTube Partners Program para entrar a ese programa de YouTube tenés que cumplir algunos requisitos que son los que están ahí uno es que esté en tu país bueno ponele nosotros un país más o menos grande fenómeno cumplimos eso segundo tenés que tener más de 4.000 horas de visionado de vista en los últimos 12 meses y mil suscriptores bueno eso ya te deja fuera una cantidad descomunal de gente mi nena y toda la gente que mi nena conoció en su vida iba a conocer y qué sé yo que logran que no sé 30 compañeritos compañerites vean los videos que hacen y qué sé yo el otro problema es una cosa un poco más larga de contar es que tenés que cumplir con las community guidelines con las normas comunitarias que son bastante estrictas y bastante arbitrarias y YouTube te puede dar de baja cuando un poco se le da la gana y eso hizo con gente que vivía bastante de esto entonces no es muy fácil empezar a ganar plata bueno ok se desilusiona un poco qué sé yo pero si logro superar ese umbral ahí sí me lleno de plata consigo los 4.000 qué sé yo veamos la próxima acá viene lo de cuánto te garpan cuánto te garpa YouTube y cuánto te garpan otras plataformas yo acá iba a hablarles de YouTube pero antes mencionaron Spotify y qué sé yo cuánto te garpa YouTube si vos superaste los 4.000 tenés los 1.000 suscriptores tu país está cumpliste las community guidelines todo en regla todo legal bárbaro bueno para tener un sueldo mínimo de eso es plata de los Estados Unidos ahora lo pensamos acá un sueldo mínimo no para hacerte millonario para tener un sueldo básico que en los Estados Unidos son 1.400 dólares qué sé yo necesitas 2.122.000 reproducciones por mes no en total en tu vida cada mes pasó septiembre otra vez necesito que me vean octubre necesitas otros dos palos de gente que te vean para hacer un sueldo mínimo ok eso es mucha guita en Argentina no necesitamos eso ¿cuánto necesitas para vivir cuántos dólares necesitas necesitas ponele que necesitas sos muy frugal austero te arregla con 147 dólares un décimo 147 dólares estamos hablando de 10 lucas más o menos ¿no? ¿estoy haciendo bien la cuenta? sí 1472 sí la coma es como nuestro punto en la coma yankee sí, sí, sí perdón que esto está sacado ahí vivir con 147 dólares ok entonces necesitas que cada mes cada mes te vean 213 mil personas 213 mil views nadie o sea es poquísima gente eso es un 3% entonces para la enorme mayoría de la gente la enorme mayoría de los wannabe youtubers de la gente que quiere jugar a esto producís algo de lo cual youtube se apropia sin tirarte un mango de los que te tira algo de guita bueno, claro te tira una parte porque se están quedando de manera impaga de una suficientemente sustancial como para ganar 20 mil millones de dólares por año si no, no es negocio ¿no? sí ¿cómo le reditúan? ah, si quieren tenía no la puse una diapositiva con todo ese tipo de cosas youtube vende publicidad youtube pone publicidad en cada video entonces cobra por view cada vez que se pone un video exacto exacto sí exacto más o menos es más complicado eso si quieren hablamos un poco de eso en realidad lo que hace youtube es poner publicidad con el sistema de google que en este caso son la misma compañía pero digamos analíticamente son distintos lo que hay es una compañía que ubica la publicidad y hace todo el targeting y lo que hace entonces exacto exacto pero puede ser que google le haya vendido no youtube google directamente como compañía publicitar le haya vendido publicidad a un anunciante que está interesado en cosas muy de nicho que ve poca gente por ejemplo yo yo consumo cosas de ya que ven 3 personas hay gente que nos quiere vender cosas no sé lo que tocamos yo toco el bajo que me quieren vender cuerdas para tocar ya que se yo bla 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 y no se la vas a vender poniéndolo en el video de 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 voz o de no sé alguna cosa de trap quizás te la venden en otra cosa entonces hay como nichos y justamente ese es el chiste google que tiene tremendamente identificado que cosas hacés vos y te lo encaja ahí entonces es una publicidad súper teledirigida entonces ese es muy sintéticamente el modelo de youtube después si les interesa les paso un capítulo esto es parte de un capítulo de un librito que salió ahora hace poquito en Inglaterra que escribimos con un colea si exacto 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 pero queremos un segundito ahí ahí lo que vemos es este mecanismo de ir de captar la atención con algo abierto gratuito qué sé yo y de poco ir buscando cerrarla casi todas estas plataformas hacen caminos similares fíjate podemos hacer comparación obviamente tenés el spotify gratuito y tenés el pago en spotify es más común el pago en tinder tenés opciones gratuitas qué sé yo y tenés opciones pagas entonces en todas se va jugando con esa combinación pero el punto es que volvamos ahora a youtube que youtube premium que ahora se viene cada vez más hay otras formas de monetización yo mencioné la publicidad pero si quieren les cuento hay otras hay una súper interesante que es el super chat no sé si la conocen que ahora les cuento y una decena más y una decena más de negocios pero el punto interesante es que youtube no le va a garpar más a la persona que subió el video de su gatito porque le está cobrando al que lo ve ¿se entiende esto? uno no quiere más publicidad qué sé yo entonces está youtube te cobra pero entonces no le garpa al que subió el videito no es parejo ese es un poco el juego el super chat es una modalidad por la cual vos pagás hacer una transferencia para que en un streaming en vivo aparezca una pregunta tuya destacada ahí en el feed y que incluso la persona que está dando una charla típicamente se usa para cosas de gamer de gente que juega te conteste lo que vos estás preguntando entonces garpa hay uno de 5 dólares de 10 dólares de 50 de 500 dólares y entonces te tienen que contestar de ahí se divide una parte para youtube una parte para ahí pero van encontrando permanentemente formas de monetizar de generar plata con eso el asunto lo que me interesa a mí hay un montón de aristas interesantes de esto la que me interesa hoy acá es esta idea de cierta piratería digamos que fíjense que mientras otras compañías tratan de decir bueno si no pagás no puedes utilizar el contenido youtube trata de no pagar por los derechos de autor pagar lo mínimo posible por los derechos de autor nada o lo mínimo porque su negocio está en eso en tratar de cobrar de algún modo pero en que baje a cero aquello que paga por derechos de propiedad intelectual de hecho lo que te hacen no sé si esto como era que lo habían mencionado antes pero cuando vos haces click en el términos y condiciones de youtube en las community guidelines en la cuenta de adsense de google y demás dice algo así como que vos le cedes una licencia sin royalties mundial bla 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 para que hagan lo que se les dé la gana con eso ¿no? entonces vos estás cediendo en ese acto tus derechos de propiedad intelectual ahí está el acto de piratería legal si quieren de cesión de tus derechos por supuesto en todos estos casos no lo dije hasta ahora y es importante no estoy diciendo que esté mal o que esté bien eso es una práctica empresarial a las bandas a los que suben subimos cosas de youtube nos sirve nos conviene nos interesa está bárbaro digo nomás que el modelo de negocios es este es un modelo de piratería de no pagar por algo que reproducen con fines de lucro ¿no? perdón ibas a decir algo y yo no te interesa sí sí tenés un plugin exacto totalmente totalmente eso es muy interesante hacia eso iba exactamente ahora el asunto es el de los datos el de los datos y el de la captura de la atención ya lo he mencionado pero el asunto es que está asociado con una empresa que parte del negocio que tiene es el de los datos datos que entrenan inteligencia artificial datos que se venden como tal y toda una serie de elementos que vamos a ver en la próxima creo ¿me queda alguna cosa más ahora? si hay algo más de youtube ah no es que era un comentario más y ahora pasamos a ver esto lo de los datos y google emac que si ven la media de cantidad de views por video viene bajando dramáticamente ¿qué quiere decir esto? que para ganar algo de guita tenés que subir más y más videos que antes que en 2006 el promedio era de 10.000 y que ahora es de 89 views entonces claro cada vez más y eso lo ven en los pibes que suben y suben video y todo el tiempo laburando eso porque de esa forma ahora sí voy a llegar a las 200.000 que necesito para juntar los 147 dólares para poder dejar de vivir con mi mamá bueno está difícil eso porque justamente fíjense que el mecanismo de youtube es este es incentivar que más gente crea que se va a hacer rica para que suba más videos que genera más negocio para youtube pero menos negocio para los youtubers porque divide por más exacto exacto ¿no? ese es el rol de la ideología presentar una verdad parcial como si fuera la totalidad de la verdad ocultando la parte que no es completa ¿no? que no es cierta sí no para google no total exacto exacto no ahí nos metemos en todo el negocio google no sé si tengo alguna diapositiva pero se los cuento ahora por la duda que ya además medio estamos son nueve y media y quedan varias cosas no esto funciona así cada vez que alguien hace una búsqueda y que va a ver un video o que va googlea algo se hace una subasta una subasta entre todos aquellos oferentes de publicidad que ofertaron de modos muy personalizados hasta tanto dinero por click entonces ponele vos lo configurás de este modo decís voy a pagar hasta un dólar por click de una persona de 25 a 35 años sexo femenino que busca la palabra mascota en la ciudad de Rosario ¿no? voy a pagar hasta 10 dólares por una persona de los Estados Unidos de 55 años que se yo que tiene un fondo de retiro de tal nivel que se yo que es ABC1 y que busca comprar una casa yo soy un inmobiliario ¿no? entonces para cada persona en cada situación hay se juega una subasta en donde google te rankea al que más pone o a los tres que más pone si es en el buscador para esa persona en particular para esa situación en particular entonces se hace una subasta en cada momento que es el sistema de AdSense y de ese modo se decide qué publicidad vos ves ¿no? en ese sentido está súper personalizado les iba a contar hay un caso no sé no me voy a extender con eso con ejemplos de que cada palabra hay palabras súper baratas y hay palabras súper caras ¿no? entonces todo eso está muy tarifado bueno acá era mostrarles nada más que la concentración va aumentando dramáticamente y que aquello que ve el 3% de los videos de los canales más vistos es ocupa el 90% del total de views ¿no? son muy poquitos canales que concentran una gran cantidad 90% de los views ¿no? nada más cosas con YouTube pero no me parece el punto ya está hecho vamos a lo siguiente a ver lo de Google rápido y les quiero contar alguna alguna parte política hoy quizás bueno Google un autor que se llama Rachel hay muy poquitas cosas publicadas sobre Google analizando el modelo de negocios realmente porque Google trata de que de que esto no aparezca demasiado este es un alemán escribió un libro hace mucho en 2009 diciendo el truco es bastante simple te dan un montón de cosas que se yo que vos decís oh que copado pero tomando cosas tuyas datos sin realmente pedirlas cuando vos haces clic en el términos y condiciones de Google le decís que sí a un montón de cosas no sé si leyeron alguna de los términos y condiciones eso pero más o menos dice esto dice Google jamás de ningún modo bajo ningún concepto utilizará tus datos personales información personal para ningún uso comercial y vos decís ah que bueno viene bien esto salvo que dos puntos a ver usted sea un terrorista internacional que se yo pedófilo probado vamos bien no hay problema que se yo así un buen rato hasta que al final dice u otros esa es la esencia de estudiar abogacía digamos redactar algo el 90% dice una cosa y después en dos palabritas al final es todo lo contrario y en ese otros se han parado para decir que pueden en cualquier momento las cosas que a esta altura ya son muy conocidas pero cuando hace 10 años decíamos che mirá que te leen hay un algoritmo que lee tu mail oye medio obvio que te dice o sea incluso te ha bien visto esto te sugiere Gmail cuál es la próxima palabra o sea no hay ninguna vergüenza no es algo más otra cosa no sé tal vez sea conocida por usted también pero ahora ya es muy famosa pero se discutía en algún momento no decían no que se yo es que los celulares el celular te está escuchando o sea Google está activo ahora por ejemplo no sé si les pasó pero hay como muchas historias ustedes no escriben nada en el celular pero se ponen a decir qué ganas tengo de comprar un auto cómo me gustaría bueno un segundito quedémonos en lo que dice la compañía que es en serio que hay mucho de eso hay muchos casos de no solo eso sino de cosas que uno no sabe de manera consciente y que el algoritmo detecta antes que uno hay un autor que se llama Harari divulgación digamos no es académico en su libro Homo Deus habla bastante de esto y me parece interesante de cómo los algoritmos pueden conocernos mejor que nuestro yo consciente en muchos casos y ahí bueno eso es parte eso lo vamos a discutir respecto a las cosas legislativas que hay que cambiar o sea hay dos pedidos básicos muchachos garpenos segundo déjenos ver qué tienen de nosotros sí son dos cosas que por el momento acá son imposibles pero sí efectivamente ahora esto hay muchos casos de mujeres cuyos embarazos los conoce antes Google que la persona interesada dejemos de lado familiares y demás lo cual no es neutral que una compañía sepa esto antes que uno lo mismo sería de atemorizante si quieren con el Estado o no no sé no me importa pero digo que una compañía lo sepa antes que uno y ahí hay un tema interesante o que hay que regular o que hay que pensar entonces esto está ocurriendo cada vez más perdón iba a ser claro total totalmente sí totalmente sí es más complicado no sé qué tanto meternos en eso hay como una serie de cuestiones legales pero hay algo de eso el asunto ahí es que se activa ante determinadas palabras y no solo tanto el grabarte no es que están grabando todo lo que decís sino el traducir el sintetizar a texto para mandar eso determinadas cosas pero sí efectivamente con algunas cosas podés clickear una opción para que en teoría no lo hagan pero bueno lo tenés por distintos lados lo tenés por Google pero lo tenés también por Facebook ¿no? porque el asunto me meto estoy hablando ahora de manera medio mezclando distintas cosas respecto del tema de la apropiación de datos el otro gran actor es Facebook y uno dice Whatsapp ¿cuál es el negocio? ¿cómo ganan plata Whatsapp? no me vende nada no me pone publicidad qué sé yo bueno Whatsapp es de Facebook gana plata de ese modo enterándose de cosas tuyas que después se utiliza para encajarte la publicidad a través de Facebook o de otra plataforma de Zuckerberg o de Instagram y qué sé yo de alguna otra de ese movimiento pero vuelvo al punto eje de estas historias se copian datos se reproducen datos de manera impaga una forma de conocimiento una forma degradada si quieren el conocimiento pero sin una compensación específica a quienes cedemos esos datos que tienen un valor comercial decisivo hay muchos autores que señalan a Arari que les mencionaba y muchos otros que dicen que el valor además de la tensión en esta etapa de capitalismo está en los datos el algoritmo se puede copiar con costos cercanos a cero una vez que se desarrolla los datos son los que le dan la posibilidad de predecir conductas de actuar y demás bueno esta es mi última historia pasemos a la próxima que viene la parte política no sé si contarles las conclusiones una de las conclusiones avancemos una más ¿a qué hora empezamos? bueno ya estamos en las dos horas entonces les dejo para mañana pero el asunto es empezar a pensar qué hay de común en todas estas historias sistematizarlas y pensar cómo actuar políticamente eso es lo que viene ahora y luego pensar un poco de teoría para profundizar sobre estas cosas de las que rozamos al principio esa sería la idea políticamente hay mucho para hacer me gustaría dejarles para mañana pero la inquietud sembrada hoy de que que haya temas profundos y teóricos no quiere decir que en el nivel inmediato no se puedan hacer cosas hay cosas para hacer como esta muchachos garpe no por los datos tengamos alguna ley sobre eso y ya hay en algunos lugares del mundo ya la hay en Europa y hay que ver cómo se adapta acá hay legislaciones sobre la titularidad y hay legislaciones sobre pedir aquello que han tenido o aún tienen de uno ¿no? entonces hay cosas concretas para hacer y a la vez hay cosas gordas para pensar hay que hacer las dos cosas teóricas profundas y políticas inmediatas ¿no? entonces de eso hablaremos mañana si les parece bien preguntas comentarios sí 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 nada es privado exacto eso generó el quilombo gigantesco de Cambridge Analytics sí totalmente a mí me parece ahí que es interesante supongamos esta situación que alguien te dice bueno la verdad que me sugeres cosas que están buenas que es lo que hacemos todos el Google Maps el producto que compras y no qué sé yo bueno algunas cosas te sirven que cuanto mejor funcione esa inteligencia artificial es algo mismo mejor bueno bien somos capitalistas felices ¿cuál es el problema? el problema es que no se detiene ahí que como muestra Cambridge Analytica y muchas otras cosas es que eso te inocula así como puede leer tu inconsciente o otras dimensiones que no son necesariamente tu yo narrativo consciente del mismo modo puede meterte cosas sugerencias en la cabeza que no son solamente comerciales que incluyen aspectos muy concretos electorales por ejemplo pero también de otra índole respecto de a qué persona tenés que amar y a cuál no de cómo comportarte como ciudadano del deseo ¿no? del orden a mí me interesa bastante esta cuestión también comentario quizás que nos llevaría para otro lado pero hay una idea bastante extendida respecto de que el deseo es puro digamos que si uno expresa el deseo que tiene eso lo conecta con algo auténtico guarda porque en estos movimientos lo que tenemos es una modulación una producción del deseo de un modo determinado por ciertos algoritmos y no necesariamente puede ser con una intención determinada pero puede ser sin intención no importa pero el punto es que eso no es un eco de tu soberanía sino el producto de moldear el deseo por parte de otro actor el deseo de consumo el deseo electoral el deseo sexual el deseo de la índole que sea ¿no? entonces ahí me parece que hay un poco del punto clave que no es solo vender del bañal sino elecciones más profundas que están en juego en ese aspecto ¿sí? todo 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 totalmente totalmente sí claro totalmente bueno pensadores como Vygotsky y muchos otros todos los sociolos y otros lingüistas y demás hacen ese aporte que es crucial en esta época que está un poquito dejado de lado ¿no? donde parece que bueno el individuo resuelve en su estar aislado exacto pero esa idea pero esa idea de individuo es eficiente es parte de la ideología no solo de esta época pero en esta época tomó unos rasgos determinados que sería un poco largo de contar pero tiene como una de sus peculiaridades esta idea de la autodeterminación digamos que yo elijo en un contexto de libertad sin restricciones cuando en realidad está sucediendo cada vez más lo contrario como dicen algunos autores cuanto más cree el sujeto humano que es un individuo libre que puede elegir sin impedimentos más determinado está por esas imposiciones externas o por esos constrenimientos si querés externos de los cuales no se hace cargo ¿no? entonces hay algo de ese elemento que me parece importante para pensar estas cuestiones de los algoritmos pero bueno nos estamos como yendo para otro tema que igual es valioso es interesante lo que querría dejarles es para pensar hoy son estas 12-13 historias de apropiaciones o reproducciones y usos impagos de conocimientos por parte de empresas que han crecido mucho en base a este mecanismo mañana pensamos un poco más de manera sistemática sobre esto muchas gracias ¡Gracias!